Uro Venezolanos, un espacio de encuentro para venezolanos inmigrantes en Uruguay. ¿Qué tal? Mi Uro Venezolana, encuentro Ciudad Vieja en Plaza Zavala, uno de los lugares de esparcimiento de acá de Montevideo, así que les voy a hacer un girito para que lo vean. Acá estoy con Salomón recorriendo parte de la Ciudad Vieja y le queremos mostrarle a alguien que está acá frente a nosotros, que es el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Vamos acá en la Rambla de Francia, es uno de los lugares de esparcimiento cercanos a la Ciudad Vieja. Si tú estás por emigrar a Montevideo y vas a vivir cerca de la Ciudad Vieja, te aseguro que esto es uno de los mejores lugares de esparcimiento para tomar mate, para hablar con los amigos, para pescar, para llorar, para reír, para todo. La pesca es una de las tradiciones acá en Uruguay, en Montevideo, sobre todo en la Rambla. Podemos ver a familias, a jóvenes y también a personas de todo tipo, señores que vienen con su caña a hacer este deporte, a compartir junto con un mate y bueno, a pasar el tiempo. Yo, los venezolanos, estoy acá en Rosario, un lugar hermosísimo. Detrás de mí se encuentra el Puente de Piedras, que se cayó hace ya un buen tiempo, pero esto es un lugar maravilloso que les invito a visitar cuando tengan la oportunidad. Encuentro en el Parque Durex, uno de los lugares o paisajes naturales más hermosos que tiene Rosario, una de las maravillas, para mí maravilla en este caso que tiene Colonia, uno de los lugares de esparcimiento hermosísimo. Es una tranquilidad, muchachos, que se respira acá. De verdad que todo venezolano que tenga la oportunidad de venir acá a Colonia, a visitar a Rosario en algún momento, pues sin duda los invito a venir porque es un espacio maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!